Oye, me interesa, son baterías de reggaeton Que los demás los pone Calderón El saborioso, el más guapachoso El que tiene a los guasones nerviosos Oye, chicoqui, po' cuellaqueo que no es loqui Este caballo no corre con yoqui, báilalo, nena Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates, a ti no te sales Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en Patagana Pa' que vacile mi carchanchanana Con los minutos, los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Me interesa, son baterías de reggaeton Que los demás los pone Calderón Dice, me interesa, son baterías de reggaeton Que los demás los pone Calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, me interesa, son baterías de reggaeton Que los demás los pone que los demás los pone Que los demás los pone Gracias.